Un maná que lo marqué Muerto Marica, un segundo ya voy Ok, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? Ayudo, ayudo Muerto Hay un maná ahí arriba Muerto, me reventa, me reventa, me reventa Muerto Amigo, los dos rotos Los dos están rotos Viene un tercero aquí, viene un tercero ahí por el morito Del castillo Cuidado, cuidado Dispara, acá Objetivos en el área Ah, este imbécil de izquierda Una maná allá arriba Evade y sobrevive Un compañero volvió a... El enemigo se haces en la derecha Placas, tumbado Tumbado Allá, allá, allá Uy, me he tremido, otra mía, otra mía, otra mía Muerto, muerto Palo y perra Se pelaron perras Un compañero Todo allá va, loco Tiene un ataque del mortero Cuidado 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 Y Cuidado a la puta la perra mal para el techo y en el techo otra vez por allá para que no lo pude abatir abatido otro abatido el otro listo si se mataron entre ellos y no a nosotros si, es que hay que push uy marica no, quien estaba cubriendo en ese lado yo pero estaba echando placas, lo van a salir del lado no, 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 no no, 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 no muerto, muerto, uno otro, otro, otro otro adicto, es más donde salió muerto, muerto, muerto todo bien, otros de ese equipo hay que pelarlos va uno allá míralo ahí, míralo ahí, me matan vao me alcanzo a matarme muerto vao hay que rematarlo vale quiero quitarle la plata muerto muerto el otro está ahí, el otro está ahí, violo sin placas, sin placas tenemos que irnos de acá muchachos muerto 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 por la espalda por la espalda me dieron por la espalda me dieron se metió, se metió muerto 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 muerto